Juan y Jesús estaban bautizando Juan y Jesús estaban bautizando Juan y Jesús estaban bautizando Juan con el agua Jesús con el espíritu Jesús le dijo a Juan Bautizame tú a mí Jesús le dijo a Juan Juan le dijo a Jesús Pero Juan le dijo a Jesús Bautizame tú a mí Bautizame, bautizame, bautizame tú a mí Bautízame, bautízame, bautízame tu a mí, bautízame, bautízame tu a mí, bautízame, bautízame, bautízame tu a mí, 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 bautízame tu a mí. ¡Bautizame, bautizame! ¡Bautizame, tu amigo! ¡Bautizame, bautizame! ¡Bautizame, tu amigo!